de la nación, Pablo Celia, y algunos temas interesantes desde ya, les estamos invitando, y sobre todo, darles apertura, con un abrazo enorme para que el desayuno y el día, Ali, sea un día de esos, una semana propositiva. Queremos darles nuevamente nuestro saludo a todos nuestros amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra señal, que tenga un muy buen día, una gran semana, a ponerle mucha energía, muchas ganas para poder salir adelante muy, muy pronto de eso que estamos viviendo, no solo nuestro país, sino el mundo entero. Ocho grados centígrados de temperatura en el distrito metropolitano de Quito, recuerde que el semáforo no ha cambiado, y la necesidad de salir tiene que ser estrictamente necesaria en el caso de los trabajos, en el caso de, pues, el abastecimiento, pero con las medidas, ya sabes, sanitarias adecuadas para evitar la propagación del COVID-19. Y si no, lo más importante, como decimos, quedarse en casa y tener también estos cuidados importantes que son básicos ahora y que tenemos que ya meterlos como un chip en nuestra cotidianidad, lavarse las manos cada dos horas o lo necesario, por favor, si usted tose, si usted estornuda, taparse con el, con su codito, usar mascarilla y todos los implementos necesarios para ahora adaptarnos a esta nueva vida que nos toca tener. Bueno, por lo menos hasta que vayamos agarrando los ritmos, como se dice en inglés, en los médicos. Siete, uno de la mañana, aquí iniciamos. Las contamos, siete personas recibieron prisión preventiva y dos más se encuentran bajo medidas alternativas, luego de la audiencia de formulación de cargos en contra de los nueve procesados por presunto delito de lavado de activos, en el cual se vincula al asesor de un asambleísta. La diligencia se realizó en Porto Viejo, provincia de Maraví. El operativo permitió la detención de los nueve sospechosos de integrar una presunta red de corrupción. En poder de ellos se logró el decomiso de altas sumas de dinero que hoy forman parte de las evidencias en el proceso que deben enfrentar. Seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y un dólares con setenta centavos en efectivo y un millón treinta y dos mil quinientos veintinueve con un centavo de dólares en cheques. Luego de la audiencia de formulación de cargos a los procesados se les prohibió la enajenación de bienes, se les retuvo valores y fondos que posean en el sistema financiero nacional. Siete de ellos recibieron la prisión preventiva durante un periodo de noventa días. Los otros dos vinculados en el caso se encuentran bajo medidas alternativas. La fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos tipificado en el artículo trescientos diecisiete del código orgánico integral penal. Dentro del proceso constan informes de interceptación telefónica y triangulación de llamadas que permiten conocer la relación entre todos. Además, hubo informes del servicio de rentas internas que rinde cuentas de la actividad económica de cada uno. En el expediente también consta un informe de Ban Ecuador en el cual se detallan movimientos económicos de una cuenta para la construcción del hospital de Pedernales, así como el retiro de más de cien mil dólares en cheques que fueron cobrados por los hoy procesados. Esclarecerle al señor fiscal de que la línea gráfica que consta en esos sellos no es la pertinente al gobierno provincial de Manaví en la administración del economista Orlando. Informó José Morales. El asambleísta Daniel Mendoza respondió sobre el operativo Fortuner en donde fue capturado su asesor y ocho personas más. La fiscalía investiga una presunta red de corrupción. La ministra de gobierno confirmó que la salida del país del legislador Mendoza es un rumor. Veamos. Al ser Jan B. asesor del asambleísta Daniel Mendoza y por consiguiente mantener relación laboral con él, dicho legislador se pronunció en Twitter. El texto expresa textualmente, frente a los hechos relacionados al allanamiento en calceta y las insinuaciones malintencionadas de grupos interesados en caotizar, pido a las autoridades de justicia que actúen con celeridad e independencia, para que se aclare lo ocurrido. Mendoza se refiere al operativo Fortuner, ejecutado el pasado jueves 14 de mayo por la Fiscalía y Policía Nacional, en donde Jan B., su asesor, fue capturado junto con ocho personas más. En los allanamientos se decomisaron más de un millón seiscientos mil dólares en cheques, su mayoría, y seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y un dólares en efectivo. Sobre el hecho, la ministra de gobierno se pronunció. Lo que yo les he comentado son las detenciones, las personas detenidas, con qué podría estar ventilado, que es con una red relacionada a obra pública en la provincia de Manaví. Hasta ahí llegan las confirmaciones. Yo prefiero que la justicia haga su trabajo y nos diga qué descubre, porque las especulaciones no nos hacen bien. En la secuencia de tuits de Daniel Mendoza también confirma que él colaborará en todo lo que requieran las autoridades. Añade que la transparencia y el respeto al debido proceso son banderas de lucha que siempre defenderá. En ese sentido, se preguntó a la ministra de gobierno, María Paula Romo, si se conocía la salida del país del legislador Daniel Mendoza, o si se practicaron allanamientos a su casa o a la de sus familiares. Sobre este caso que ha llamado la atención a la opinión pública, Mendoza menciona, dado que cualquier pronunciamiento en mi calidad de legislador podría malinterpretarse como una injerencia en la justicia, no me referiré más al tema mientras se desarrollen las diligencias. Según la ministra de gobierno, la investigación que derivó en el operativo Fortuner inició meses atrás y estaría vinculada a la adjudicación para la construcción del hospital básico de Pedernales, por un valor de 16 millones de dólares. Sobre este caso, la justicia dictó tras la audiencia de formulación de cargos, prisión preventiva para siete personas y medidas sustitutivas para otras dos, por presunto delito de lavado de activos. Informó Javier Rosero. Y el COE Nacional informó sobre el balance de cifras COVID-19 con corte de fecha 17 de mayo, y asuman 33 mil 182 casos. Las provincias más afectadas serían Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manavilla, Suay. Las cifras de muerte suman dos mil setecientos treinta y seis decesos, y el número de pacientes recuperados es de tres mil cuatrocientos treinta y tres personas. Tenemos así que las cifras son en Azuay 693, en Bolívar 230, en Cañar 277, en El Carchi 105, en Chimborazo 299, Cotopaxi 230, el oro en 920, en Esmeraldas 456, en Galápagos 74, mientras que en Guayas asciende a trece mil cincuenta y cinco, Inbabura 151, Loja 300, Los Ríos mil doscientos quince, Manavilla mil quinientos veintiocho, Morona sesenta y cuatro, Napos ciento uno, Orellana noventa, Pastaza ciento veintinueve, Pichincha dos mil quinientos ochenta y dos, Santa Elena seiscientos cuarenta y ocho, Santo Domingo quinientos setenta y seis, Sucumbío setenta y seis, Tunguragua trescientos cuarenta y cinco, y Zamora ciento uno. Repetimos, entonces, esas son las cifras. La alcaldesa de Guayaquil, Sinta Viteri, señaló que este día miércoles veinte de mayo solicitará que el puerto principal pase de semáforo rojo a amarillo. A continuación, vamos a ver el comunicado emitido mediante la red social Twitter. Con los resultados que anunciamos mañana, solicitaremos al COE nacional el traspaso a semáforo amarillo desde el día miércoles veinte de mayo y avisaremos cada quince días la evolución de la situación de COVID diecinueve en Guayaquil. Nosotros haremos nuestra parte como municipio de Guayaquil y sus dependencias. De igual forma, cada ciudadano debe hacer la suya. Depende de todos bajar a verde o volver a rojo. Es momento de avanzar y no retroceder. Es importante aclarar que se pondrán ciertos ajustes a la realidad de nuestra ciudad. Apoyaremos la apertura de negocios bajo una modalidad controlada, la cual debe ser respetada por todos. Y en un tercer intento, el fin de semana se aprobó la ley de ordenamiento de finanzas públicas, la misma que presentó cambios a última hora. Ante esto solo se esperaría el veto del ejecutivo. De que la asamblea tome una decisión. Con setenta y dos votos a favor se aprobó la ley de ordenamiento de finanzas públicas. El cuerpo legal tiene modificaciones sustanciales a lo que inicialmente era cuando fue enviado como proyecto por parte del ejecutivo. No permitir que se genere un mega ministerio de finanzas, pero sobre todo también entender que no estamos permitiendo en esta ley ningún tipo de privatización del petróleo. Estamos buscando la disciplina fiscal. Tras varias discusiones, la ley aprobada establece en el artículo dos que las entidades de seguridad social son autónomas, con patrimonio y fondos propios, distintos a los del fisco y no forman parte del presupuesto general del estado. Sin embargo, fueron sesenta y tres los votos negativos que pesaron sobre esta ley. La mayoría de legisladores que votaron en contra pertenecen al Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Los mismos consideran que existen otros articulados que vulnerarían la independencia de dichas instituciones. El texto legal establece también que no se podrá intervenir o disponer de los fondos y reservas de la seguridad social. También marca la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, el Banco Central y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ana Belén Marín fue la asambleísta que abrió camino para que esta ley sea aprobada tras presentar cuatro modificaciones a sus articulados. El estado, a través del Ministerio de Finanzas, continuará con la entrega permanente de la contribución que por ley corresponde para el financiamiento del pago de pensiones. No desconocerá ni reducirá las contribuciones especiales que deba financiar el estado para la seguridad social, así como tampoco implicará el establecimiento de aportes adicionales a estos. Con esto, la ley de ordenamiento de finanzas públicas pasa al Ejecutivo, a la espera del veto. Las observaciones por parte de este poder del estado se podrán hacer en un plazo máximo de 30 días, informó Valeria Navarro. Escuche bien, provisión en incremento de las tarifas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet. Además, la extensión de 60 días en la cobertura del IES para personas que perdieron su trabajo durante la emergencia sanitaria, son algunos de los puntos que se encuentran en la reciente aprobada ley de apoyo humanitario. ¿Qué se trata? Escuchemos. Entre los puntos principales que contempla la ley humanitaria creada para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en el país, está que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, así como las instituciones de educación superior, no podrán suspender el registro de asistencia y evaluación de sus alumnos por retraso justificado en el pago de pensiones, mientras dure el estado de excepción. Se prohíbe el incremento en tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, internet, hasta un año después del estado de excepción. Habrá una rebaja del 10% en la tarifa de energía eléctrica para quienes pertenezcan a los dos quintiles más bajos de ingresos durante marzo, abril, mayo y junio del 2020. Las aseguradoras de salud privadas no podrán suspender su cobertura por falta de pago. El IES extenderá su cobertura por 60 días para las personas que hayan perdido su empleo durante la emergencia sanitaria. La Junta Monetaria emitirá una resolución para que las entidades financieras lleguen a acuerdos con sus clientes para el pago de cuotas crediticias mensuales. Se suspende además el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular. La ley determina además que el Ejecutivo deberá definir una política de fijación de precios de los artículos de la canasta básica que estará vigente hasta fines del 2020. Esto buscaría evitar la especulación de precios. La ley aprobada establece que se agregue al artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los SEB, lo siguiente. Exceptuase del beneficio establecido en este artículo, los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fuesen electos o que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida de lesa humanidad, contra la fe pública y de agresión o violencia sexual. Además, la ley incluye también reformas laborales, informó Patricio Aldaz. Nuevas modalidades de contratación, acuerdos entre trabajadores y empleadores, vacaciones, son algunas de las modificaciones que se realizan en materia laboral en la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Una vez suscritos los acuerdos, tras aprobarse la ley humanitaria, ahora los salarios y el tiempo de la jornada laboral podrán negociarse entre trabajadores y empleadores. Para esto, las empresas deberán transparentar los estados financieros a sus empleados, con el fin de que los mismos conozcan la situación en la que se encuentran. Cualquier acuerdo alcanzado por ambas partes deberá informarse al Ministerio de Trabajo y de no llegar a un consenso, el empleador debe iniciar el proceso de liquidación. Los contratos colectivos se someten a negociaciones y lo que decida la mayoría se aplicará para todos. La ley también permite al empleador reducir la jornada laboral hasta un 50%, modificándose a su vez el sueldo y las aportaciones alíes. Si el trabajador es despedido, la indemnización se calculará en base a la última remuneración mensual, antes de cualquier modificación. En la ley también se expone la figura de contrato especial emergente, mismo que se establece por un plazo máximo de dos años y que podrá ser renovado una sola vez. Bajo esta modalidad, la jornada laboral podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas. En cuanto a las vacaciones, la ley indica que por dos años estas podrán ser definidas por el empleador o compensarse por los días de inasistencia. Para los profesionales de la salud, se establece que quienes hayan trabajado durante la emergencia, se someterán a un concurso de méritos y oposición, para de esta manera acceder a un nombramiento definitivo. Informó Valeria Navarro. Y la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos de nuestro país continúa a la espera de la resolución definitiva de la Corte Constitucional al frente de las medidas de el recorte presupuestario a las universidades. Veamos. La Corte Constitucional del Ecuador el pasado 12 de mayo dejó temporalmente sin efecto la petición del recorte presupuestario a las universidades públicas del país. Frente a esto, la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador indicaron que están desarrollando el informe correspondiente de cada universidad para el dictamen definitivo a su favor. Nosotros conocemos que se está reclamando información de cada una de las universidades frente al recorte. Nosotros pedimos que sea lo más pronto posible para que el dictamen pueda de forma definitiva. Desde las distintas dependencias de la educación, las asociaciones manifestaron que están a la espera de una pronta respuesta. Reconocemos a la Corte Constitucional por la sensibilidad de escuchar el pedido de la comunidad universitaria, el pedido de la Federación de Profesores Politécnicos Universitarios del país, de la Federación de Trabajadores de las Universidades y Escuelas Politénicas del país, de la Corte. Frente a los salarios pendientes solicitaron el pago inmediato, mismo que no habría llegado a todas las instituciones educativas. Exhortamos y exigimos la cancelación inmediata de los sueldos y salarios del reporte público y del sistema de educación superior correspondiente al mes de abril. De su parte, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Cenecit, aclaró sobre el llamado recorte presupuestario e indicó que continúan a la espera de la resolución definitiva de la Corte Constitucional. Simplemente derivado de la menor recaudación de impuestos que tiene el país, tendremos un poco menos de recursos para las universidades, Roberto. Y lo que hemos hecho nosotros como Cenecit es prudentemente hablar con cada una de las universidades para decirles, independientemente de la resolución de la Corte, la Corte lo que no puede hacer es hacer aparecer dinero por arte de magia. Serían alrededor de ocho días que tendría la Corte para emitir un pronunciamiento definitivo. Con realización de Katherine Aguirre, en Quito informó Adriana Rojas. Y una posible reubicación de tuberías de petróleo al inicio de estudios técnicos son algunas de las propuestas de la empresa pública y privada frente a la erosión regresiva del río Coca. Y también al retornar, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en el sur de Quito para evitar el trabajo infantil en la vía pública. Estas y otras informaciones al retornar en esta emisión del Comercio TV en la Ciudad de Televisión. Una posible reubicación de tuberías de petróleo, la construcción de una variante de la vía y el inicio de estudios técnicos son las propuestas de la empresa pública y privada frente al avance de la erosión regresiva del río Coca. La erosión regresiva del río Coca ha avanzado aguas arriba alrededor de 2.5 kilómetros desde que colapsó la quebrada de San Rafael a inicios de febrero del 2020. De acuerdo con las devaluaciones permanentes entre los días 6 y 9 de mayo, el proceso erosivo del Coca ha avanzado más de 500 metros. Por esta razón, las autoridades de entidades públicas y privadas han planteado una posible reubicación de tuberías de petróleo, la construcción de una variante de vía y el inicio de estudios técnicos. La Corporación Eléctrica del Ecuador Select, a través de un comunicado, ha informado que contratará la elaboración de estudios que determinarán las razones técnicas del socavamiento de tierra en la cuenca del río Coca, que puede afectar a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que produce 1.500 megavatios de energía. Además, se ubican infraestructuras importantes como el poliducto Chuchufín de Quito, la estación de bombeo El Salado y un tramo de la vía Quito-Lago Agrio. Los estudios se realizarán en el tramo El Salado-Cascada de San Rafael, que tiene una extensión de 19 kilómetros y tendrá un costo de 480 mil dólares. Por su parte, Petroecuador informó que construirá en la zona de San Rafael una nueva ruta del Sote de 370 metros de longitud. Esta estructura estará a 170 metros de distancia del cauce del río, a fin de garantizar la integridad de las tuberías. En cambio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer que un equipo de técnicos especializados en el tema trabaja en la evaluación del fenómeno que puede comprometer la red vial estatal, ya que hay una distancia del socavón a la carretera de 32 metros, por lo que la medida es construir una variante de 2 kilómetros de longitud aproximadamente para mantener la conectividad entre sucumbíos Napo y Pichincha. Las alternativas de solución se plantean para evitar una eventual restricción vehicular. Informó Patricia Aldaz. 7.27 en la mañana, es tiempo de recibir a Pablo Celi de la Torre, el Contralor General de la Nación. Señor Contralor, buenos días. Desde el Estudio Central de Televisión de la Ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor Contralor, entremos a materia. Un gran día para usted, una buena semana. La corrupción es más peligrosa que el mismo COVID-19. Señor Contralor, ¿cómo está? Roberto, muy buen día. La corrupción es una circunstancia, una situación, un acto criminal en general y en condiciones en las cuales el país se encuentra dependiendo de recursos limitados para enfrentar las condiciones de salud y de vida. Esto se convierte en un crimen contra la sociedad. Sin duda, una de las grandes lesiones que tiene el desarrollo proviene del dispendio de recursos públicos y de su uso ilegal, recursos que se le restan a la educación, se le restan a la salud, a las condiciones de vida. Creo que el país y en general América Latina van cobrando conciencia de lo que significa el que el Estado se convierta en un escenario donde los intereses protervos de sectores que aprovechan de la función pública lesionan los intereses para los cuales se encuentra precisamente estructurada de esa función. Y hemos visto, señor Contralor, lamentablemente, cómo han dado fin a muchos de nuestros recursos. Un poco de esto vamos a hablar con usted, señor Contralor. En esta emergencia médica, que comenzamos en el mes de, ya son dos meses de esto, la Contraloría inmediatamente realizó ya un trabajo. ¿A qué entidades comenzó a controlar? La Contraloría estableció un plan de acompañamiento, de seguimiento del conjunto de la contratación pública durante el proceso de emergencia. En cuanto se estableció el decreto de emergencia, la Contraloría paralelamente organizó un plan de intervención sistemático que contempla la totalidad de operaciones que se realicen en el periodo de la emergencia. Para esto, en la actualidad, estamos impulsando ya 119 auditorías. De semana en semana, que me han hecho esta pregunta, va variando este número. Sin duda. A medida en que todo contrato que se va realizando, entra inmediatamente a ser parte de las auditorías. Estas auditorías vienen efectuándose en todo el país, abarcan no solamente la red hospitalaria. En la red hospitalaria hay 79 intervenciones de Contraloría en este momento, 57 de ellas están en hospitales del Ministerio de Salud, 21 en el municipio, 10 y dependencias adscritas, y hay uno también en el hospital de la ISPOL. Es decir, el conjunto de la red hospitalaria se encuentra en este momento siendo auditada en las contrataciones que tienen que ver con emergencia. De igual forma, estamos interviniendo en seis GATS provinciales, estamos interviniendo también en 29 municipios y en dos GATS parroquiales. En la función ejecutiva hemos intervenido en tres instituciones que han realizado contratos dentro de este contexto de la emergencia. Señor Contralor, yo me he quedado sorprendido revisando mi información donde existe sobreprecio que va en unos casos del 400% y en otros del 9000%. O sea, es una barbaridad. Ya tenemos responsables de esto. Usted se refiere en concreto al examen que realizamos al contrato de mascarillas y otros insumos médicos en el IES. Efectivamente, en ese contrato se dieron pagos en exceso, o precios en exceso, entre el 400% en el caso de mascarillas y el 9200% en lo que tiene que ver con protectores oculares. En los otros exámenes, las afectaciones a los precios unitarios y a los costos totales de los contratos varían. No, por supuesto, no en todos llegan a esta magnitud. Sí, 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 claro. De aquellos en los cuales nosotros hemos detectado diferencias de precios, cada una de las auditorías ha fijado, mediante procedimientos técnicos, cuál es la proporción en la cual esos precios se encuentran por sobre los límites de mercado. Señor Contralor, ¿ya hay responsables? ¿Ya tenemos gente directamente involucrada en esto? Tenemos, respecto de adquisiciones en procesos o contratos que se han elaborado en el contexto de la emergencia, tenemos dos indicios de responsabilidad penal significativos, los que tienen que ver con el IES, que involucran a su cuerpo directivo, y los que tienen también que ver con los contratos realizados en la Secretaría de Riesgo. En la Secretaría de Riesgo hemos determinado también un indicio de responsabilidad penal en la medida en que en el examen de control se encontraron un conjunto de irregularidades en el proceso precontractual que configuraban una situación lesiva al interés del Estado y, por lo tanto, hemos emitido un informe de responsabilidad penal que ha sido trasladado a la Fiscalía General del Estado. Hoy día a la secretaria, a la exsecretaria Ocres, justamente se le comunica todo esto. ¿Qué le imputan a esta secretaría, señor Contralor? Bueno, este proceso de contratación parte, en primer lugar, de un requerimiento en donde no se estableció un desglose de precios unitarios. Al no establecerse ese desglose, eso dio lugar a que, por diferencias de precios unitarios, el contrato se encarezca en alrededor de 350 mil dólares. Por otro lado, tampoco establecieron exigencias respecto de la idoneidad del proveedor desde el punto de vista económico y técnico para el cumplimiento de este contrato. Adicionalmente, el proveedor cambió su actividad económica el mismo día en que presentó la oferta y fue adjudicado. No se realizó tampoco una comparación con otras opciones que habrían tenido mayor capacidad logística y técnica para cumplir con el objeto del contrato. Por todas estas razones, en la medida en que existía realmente una diferencia de costos unitarios entre... los 150 que está establecido en el contrato y los 95 que podría haber costado en otras condiciones de mercado el hecho de que se aplicó el IVA a los 18 productos contenidos cuando solamente 8 grababan IVA. Y, por último, el hecho de que se incumplieron procedimientos permitiendo un direccionamiento a un proveedor que no tenía las condiciones para hacerlo. Esas son las razones por las cuales hemos enviado un indicio de responsabilidad penal que en este momento está siendo indagado por la Fiscalía. Señor Contralor, le voy a hacer una pregunta como un ciudadano más para que se entienda el contexto y lo que nos están viendo. ¿Qué debemos cambiar de nuestras leyes para evitar que nos roben tanto? O sea, así, claro y así de simple. O sea, no puede ser que una emergencia médica donde estamos viendo que el país no tiene plata existe este tipo de sobreprecios. Usted, siendo la máxima autoridad en Contraloría, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que cambiar para evitar tanto pillo y vivo? Creo que hay algunos elementos. Uno, primero, creo que es necesario que la normativa para la contratación pública sea perfeccionada en cuanto tiene que ver con las exigencias para la selección de proveedores, con las exigencias también para la propia formulación de las plataformas contractuales. Esto, por un lado, tiene que ir complementado con un elemento fundamental que son las normas de planificación presupuestaria en el Estado. El presupuesto tiene que ser un instrumento de planificación y, por lo tanto, la contratación pública tiene que estar vinculada a exigencias de planificación y no solamente a contratos aislados. La contratación aislada, al margen de un proceso en donde se planifiquen políticas públicas verificables en el tiempo y en sus resultados, se convierte, si es que no responde a esto, la contratación se convierte en un elemento de dispendio de recursos y de uso conjuntural. Hay un tercer aspecto que creo que es fundamental, que es la información cruzada entre las instituciones públicas, dígase Contraloría, SRI, y CERCOP, de tal manera que haya un seguimiento integral al proceso de inversión de recursos del Estado en proyectos, programas y contratos de distinto tipo. Y, por último, y esto no es menor, quizá debería estar en primer lugar la restitución a la Contraloría y a la Procuraduría de una capacidad que le fuera cercenada durante la década de arbitrariedades, que tuvieron la capacidad para establecer informes previos a la realización de los contratos. En la actualidad, la Contraloría solo puede hacer exámenes expost posteriores a la firma de los contratos y en su proceso de ejecución, lo cual limita severamente el principio del control previo. El control previo es un control concurrente que permitiría al Estado no solamente un gran ahorro de recursos en la medida en que se constataría con anterioridad que existan las condiciones legales, técnicas, presupuestarias para que los contratos se hagan, sino que además daba una gran seguridad jurídica al contratante y a la autoridad, a los dos sectores que intervienen en el acto contractual, el hecho de que la Contraloría emita un informe conjuntamente con la Procuraduría respecto de la pertinencia de un contrato, sustenta desde el punto de vista jurídico la decisión pública y daría mucha más confianza también a los inventores privados para intervenir en ese tipo de actividad con el Estado. Entre otras, son medidas que a mi juicio son indispensables de impulsarse para poder perfeccionar un sistema de contratación pública más eficiente, más transparente, con mejores controles administrativos y por supuesto con prevenciones que desde el punto de vista jurídico son un elemento... Pero de lo que yo me acuerdo, señor Contralor, lo que usted nos indica, esto ya existía, esto se hacía hace 10, 15 años, o sea, ustedes emitían un informe antes de que nadie compre, usted ha recomendado, decía, el señor puede hacerlo y nos parece bien la compra, pero ahora en cambio con este método que tenemos que se lo inventó hace 10 años, lo que estamos viendo es que es más fácil llevarse la plata. Yo creo que efectivamente esto ha licenciado muchísimo la arbitrariedad y el abuso en el uso de recursos públicos, la inexistencia de ese informe. Y ese informe estaba además ligado a un elemento muy importante que era el registro de contratistas incumplidos. Este registro que lo llevaba la Contraloría permitía alertar a las instituciones cuando estaban postulando para determinado tipo de contrato quienes ya tenían sanciones previas por mala práctica en relaciones contractuales con el Estado. Hoy, al no existir ese registro, muchas veces se repiten los proveedores. Es algo que podemos constatar en algunos de los informes de Contraloría, que hay muchos proveedores que circulan entre varias instituciones que son los mismos, que ya tienen incluso sanciones. Es decir, la lesión enorme que se causó al control público cuando se retiró a la Contraloría esta facultad ha tenido consecuencias muy serias en el licenciamiento de las condiciones contractuales sin un seguimiento oportuno. Es necesario restaurar esa capacidad para intervenir previamente y no solo expuesto. Ahora, señor Contralor, ha habido críticas en estas horas, en estos días, sobre la famosa Secretaría Anticorrupción. ¿Usted qué opinión se merece? Yo he acompañado con total convicción la opinión de la señora Fiscal General del Estado. En primer lugar, hay un problema de competencias. Las funciones del Estado tienen competencias distribuidas precisamente para que haya un equilibrio de no solamente de poderes, sino también un equilibrio en lo que tiene que ver con el mutuo seguimiento de actividades de esa gestión. En el momento en el cual se produce un cruce de competencias, no solamente que hay una invasión en ámbitos que no son pertinentes, sino que esto da lugar a intervenciones que pueden afectar la acción de otras instituciones. La fiscal ha señalado algunos casos en los cuales la Fiscalía se ha visto afectada por intervenciones. Yo podría mencionar desde el punto de vista de la Contraloría también que la Contraloría es el juez de cuentas del Estado y que por lo tanto el proceso de juzgamiento del cual es responsable la Contraloría concluye con una determinación de responsabilidades civiles, administrativas o indicios penales. Ese proceso se sustenta en un tipo de investigación particular que son las auditorías públicas. No puede haber una entidad que realice investigaciones que subrogan a las auditorías públicas y que incluso pueden afectar su desarrollo en el momento en el cual se anticipan, se adelantan resultados parciales, se los plantea en forma de presentaciones públicas que incluso afectan procesos de investigación que tienen que sustentarse documentalmente. Todo esto requiere en muchos casos un proceso en donde durante un tiempo tiene que haber la necesaria los necesarios cuidados la reserva administrativa para el proceso de aseguramiento documental. Cuando hay una interferencia externa estos elementos son fuertemente distorsionados tanto en lo que tiene que ver con las instrucciones fiscales como en lo que tiene que ver con las investigaciones administrativas que realiza la Contraloría. Por esto creo que hay varias autoridades además del Poder Judicial que señalamos la no pertinencia de un organismo que proviene además del Ejecutivo. En el caso de Contraloría el tema tiene que ver también con la independencia de funciones y con la autonomía del control público. Es la Contraloría como un órgano técnico autónomo no relacionado con el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de auditar en forma independiente a las entidades del Ejecutivo. No puede ser una entidad del propio Ejecutivo autoauditándose. Ese procedimiento es absolutamente erróneo desde el punto de vista administrativo y no tiene base legal. Por esto más un hecho que creo que es de sensibilidad pública en un momento en donde se requiere contraer el tamaño del Estado no usar recursos en instituciones que duplican funciones generan conflictos de gestión que son desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal no pertinentes es necesario que precisamente ese tipo de instituciones ahorren al erario público recursos que están mal destinados no son necesarios la constitución permite y obliga además a que cada autoridad en cada ministerio en cada entidad pública sea el responsable del control interno de su propia gestión la secretaría tampoco podría subrogar a los propios funcionarios del ejecutivo pero para qué fue creado ser contraria en todo caso estamos viendo que es una institución que no a la práctica no suma bueno hay un argumento en el sentido de que se habría creado como un organismo anticorrupción para hacer un señalamiento un seguimiento de delitos contra el recurso público contra el Estado pero anticorrupción tiene que ser institucionalizada el combate a la corrupción no puede ser un combate paralelo a lo que constituyen las funciones que desde el punto de vista legal tienen las entidades encargadas de hacerlo hay que institucionalizar la lucha anticorrupción no desinstitucionalizarla y para institucionalizar esa lucha ese combate a la corrupción están dos aspectos muy importantes la denuncia ciudadana que cumple el propio Consejo de Participación Ciudadano la función de transparencia en este momento ofrecido son instancias que canalizan denuncias ciudadanas ese es un nivel pero el otro nivel en cambio es el nivel institucional que tiene capacidades para fijar judicialmente pruebas no se puede combatir sin una fijación documental y una fijación judicial de las pruebas que permitan identificar los delitos sancionarlos y perseguirlos para eso existen estructuras del Estado que tienen esa competencia la Contraloría en el ámbito del control administrativo y la Fiscalía en el ámbito del control penal entonces no es necesario generar confrontaciones dobles competencias todo lo contrario hay que robustecer las funciones de la Contraloría como diría el señor Contralor además de esa Secretaría ya veremos que dice el gobierno yendo a este mismo marco señor Contralor que cosas extrañas aparte de todos los robos que hemos detectado hemos verificado desde la Contraloría en esta emergencia bueno en esta emergencia nosotros tenemos tres tipos de problemas que de alguna manera recurren en algunos sectores de la Administración el primero son las contrataciones que están estando dentro de el objeto de la emergencia son contrataciones en las que se pueden evidenciar direccionamientos o sobreprecio es decir contratos que en circunstancias donde esos recursos deben optimizarse para el cumplimiento del objeto de la emergencia hacen uso de ese objeto en forma dolosa frente al Estado ese es el primer problema el segundo tipo de problema tiene que ver con contrataciones que no corresponden al objeto de la emergencia y que se están efectuando en este momento en algunos lugares contrataciones en imagen institucional en compra de vehículos en regeneración urbana en remodelaciones de infraestructura estas son contrataciones que no corresponden a la emergencia y por lo tanto no debería estarse realizando en las actuales condiciones más aún con la fuerte contracción en el presupuesto público y el tercer tipo de problema es el que tiene que ver con contrataciones que no están subidas al portal de compras públicas y que sin embargo se están realizando la Contraloría está revisando estos tres problemas en algunas instituciones dentro de estas esta centena de exámenes que estamos realizando en la actualidad ¿Cuánta plata señor Contralor se presume se han llevado? ¿Deben tener una idea? Es muy difícil establecer ¿Pero una idea? Sería muy impreciso hacer pero creo que en esto yo debo ser muy muy responsable porque poner cifras muchas veces o permite una simplificación del tema o se queda por debajo de la realidad pero sin duda hay afectaciones muy elevadas al presupuesto previsto los ejemplos que yo puedo dar son precisamente aquellos en donde en el caso de de gestión de riesgos hay un 40% por sobre lo presupuestado si yo hablo en términos más vales porcentuales permito que tengamos una idea de una cuantificación que aún está incompleta porque están los procesos en marcha porque aún no está determinado de manera técnica la magnitud exacta de los valores afectados por esto prefiero hablar más vales en general de una afectación como ejemplo casos en donde esta afectación supera el 40% de lo presupuestado para esta contratación señor Contralor le voy a hacer directo una pregunta ¿cuál es la entidad pública donde se han llevado más la plata? ¿así? no es tampoco fácil establecer esa categorización lamentablemente pero la que mayores problemas tiene señor Contralor o donde más ha detectado irregularidades bueno dentro del proceso dentro del proceso que estamos llevando adelante que es la emergencia es el sin duda la red de salud del país es en donde se presentan mayores irregularidades que no son tampoco solamente en el contexto de la emergencia estas irregularidades en la red de salud vienen de tiempo atrás la Contraloría estableció valores que están alrededor de los 200 millones de dólares en exámenes previos que realizamos precisamente el sector salud del país este es un sector que ha tenido graves lesiones en lo que tiene que ver con el manejo de recursos y que además han acumulado consecuencias nefastas de las cuales hoy el país va advirtiendo el nivel de impacto que pueden tener para la población nosotros hemos mantenido exámenes alrededor de 150 160 exámenes previos a la emergencia exámenes en los cuales ya se determinaron sanciones administrativas responsabilidades civiles y órdenes y también indicios de responsabilidad penal en muchos casos por alrededor de 140 160 millones de dólares entonces nosotros advertimos que ese sector es un sector que ha sido duramente golpeado por las irregularidades en la administración y en la gestión de recursos antes de la emergencia y en algunos casos ahora durante la emergencia o sea señor Contralor ustedes estaban un poco previstos que había mucho pillo ahí y que iban a ser un agosto con esta emergencia antes de la emergencia yo visité la ciudad de Guayaquil y declaré una emergencia de control en uno de los hospitales en donde mayores han sido las irregularidades que es el caso de Teodoro Maldonado en este hospital se han realizado varios exámenes de Contraloría que ya habían determinado responsabilidades y en la actualidad hemos ampliado precisamente para una intervención en la totalidad de la gestión contractual de esa institución es un ejemplo claro de que hay instituciones del sector de salud que tienen antecedentes muy graves en lo que tiene que ver con un mal uso de los recursos públicos señor Contralor el país entero pide que los responsables aparezcan en esto en este medio del dolor de esta pandemia sanitaria y esta pandemia económica que estamos viviendo unos cuantos han hecho feria del dinero que nos pertenece y que lo más grave que cae en los enfermos le mando un abrazo grande gracias por recibirnos señor Contralor y contarnos en el marco general cómo han estado las cosas una buena semana señor Contralor muchas gracias y conforme avancen las auditorías tendremos mucho gusto en informar el resultado de cada una de ellas gracias al Contralor Pablo Sely y al Contralor General del Estado acá compartiendo todas estas inquietudes que hemos tenido tiempo de una pausa seguimos con más información el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en el sur de Quito para evitar el trabajo infantil en la vía pública durante la pandemia esta cartera de Estado ha localizado a 18 menores a los cuales se les habría violentado sus derechos en situación en situación de crisis económica en muchos casos todos los miembros de la familia se ven obligados a buscar una fuente de ingreso hasta los más pequeños a pesar que la ley lo prohíbe cuando encontramos los niños en esas inspecciones lo que hacemos es derivar a la Junta Cantonal de Protección de Derechos ellos son los competentes y también asimismo al Ministerio de Inclusión Económica y Social ellos son los que luego ponen todas sus de acuerdo a sus competencias emiten las acciones pertinentes a fin de que no se vulneren los derechos de estos niños comerciantes informales son conscientes de lo que están haciendo pero al parecer no tienen otra salida porque mire la carcelera viene nos quita todita antes de ayer vino se llevó todo se llevó pollos naranjas mandarinas todo se llevó y que nos toca sacar a nuestros hijos visitas técnicas para erradicar el trabajo infantil que se están desarrollando en todo el país con el apoyo de los municipios durante la emergencia se han localizado 18 niños a los cuales supuestamente se les habría estado violentando sus derechos lo más importante es realizar el abordaje con los niños y adolescentes para ver en qué situación de vulnerabilidad ellos se encuentran a nosotros lo que nos interesa es llegar hacia sus hogares ver la problemática y saber por qué ellos se encuentran en las calles y no están en un lugar seguro como sus casas la intención de las autoridades no solo es desempeñar el papel represivo sino llegar con soluciones Yarian Moreno viceministra de trabajo estuvo al frente de las inspecciones nuestro afán es simplemente conocer la realidad de todo lo que está pasando y ver también si es que se necesitan dar kits alimenticios si es que es necesario otras medidas adicionales como el bono paralelamente se constata que por la emergencia se estén acatando las disposiciones durante la emergencia hemos realizado mil casi mil doscientas inspecciones a nivel nacional justamente para velar primordialmente por el derecho de la seguridad y la salud que tienen los trabajadores y tenemos todos en este marco también se han cerrado casi cuatrocientas cuarenta centros de trabajo que no están permitidos el trabajo y adicionalmente que incumplen estas medidas de seguridad y salud informó Héctor Romero ¡Gracias!